¡Qué rock amigos! Bienvenidos nuevamente, soy el melómano y pues bueno, comenzamos. Hace unos pocos días sucedió el asesinato de una estrella que estaba despuntando en su carrera de manera impecable. Cristina Grimmie era una chica youtuber que comenzaba a tener ascenso en su carrera. Ella participó en lo que vendría siendo La Voz, que es el concurso este de canto de música, que pues bueno, fue realizado en su edición de Estados Unidos. Bueno, ella eligió a lo que es a Adam Levine de Maroon 5. Yo la verdad no soy muy fan de ese tipo de concursos, pero independientemente de ello, empezó a catapultar su carrera. Ella ya empezaba a dar conciertos en ciertos lados y lamentablemente en Orlando, Florida fue su último concierto. Asesinada por un tipo que realmente no tenía ningún vínculo con ella, me puse a pensar básicamente en las cosas que puede estar en la mente trastornada de una persona. Tú matarías, asesinarías a una persona famosa, sea cantante, actor, músico, una figura pública, vaya. Realmente estuve analizando mucho y es mi opinión, si me difieren mucho en ella, pues igual comentenlo aquí abajo. Pero me llama la atención dos cosas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Mucha gente odia a Justin Bieber, mucha gente odia a One Direction, Big Time Rush, mucha gente odia a muchísimos cantantes que ni siquiera pues se dan la oportunidad de escucharlos independientemente de todo. Considero que Justin Bieber está ahí, fue por suerte, fue por talento, independientemente de que pues es un güey que no es el grado de todos. Pues sabe tocar el piano, sabe tocar la guitarra, independientemente de todo. Tuvo el carisma para poder pegar, llegar a la vida de muchas personas, llegar al asesinato de un famoso, y no solo un famoso, cualquier persona, lastima mucho. Mucha gente ha dicho, por ejemplo, cuando muere X cantante, cuando muere por ejemplo David Bowie, Lemmy, Killmister, Prince. La mayoría de la gente siempre tiene la misma reacción, al menos en México. ¿Por qué no se va Justin Bieber? ¿Por qué no se muere, no sé, algo de One Direction en México? ¿Por qué no se muere Mario Bautista? ¿Por qué no se mueren esas estrellitas que tienen su momento de fama, pero pues no la van a conservar a menos que ellos se lo predispongan haciendo buenas cosas? ¿Pero realmente vale la pena desear la muerte de alguien? Independientemente de todo de eso, las personas solemos hacer ese tipo de comentarios, porque pues bueno, David Bowie, una gran estrella, Lemmy, inspiración de muchas bandas. Y muchos pueden decir, no pues Justin Bieber es una mierda, ¿por qué no se muere? Pero son famosos y son personas que le causan alegría a otras personas. O sea, puede ser una niña de 9, 11, 13 años, 15 todavía, pero ha marcado su infancia con la música. Vamos a hablar de la cuestión musical, independientemente si Baby, o sea, he visto muchos memes que Baby tiene estribillos bien fáciles y las acordes y por decirla por no sé tantos y por ejemplo, no sé, una canción de Queen que toda la compuso Freddie Mercury. O sea, realmente no tiene nada que ver. Es música e independientemente de todo eso, la gente marca una tendencia en su vida. Ya si a los 20, 25 años la chica dice, no, ¿cómo puedo escuchar eso? Ya es un problema aparte, es como todos nosotros. Yo cuando era niño, vamos a hacer esto, pues realmente escuchaba todo tipo de música. Sí, realmente cuando yo era niño estaba empezando Britney Spears, yo la llegué a escuchar con su sencillo de Baby One More Time. Cristina Aguilera igual. Entonces, pues realmente, no voy a decir que soy super fan, pero realmente marcó una tendencia y a veces, pues es feo, ¿no? Cuando pasó toda la situación de Britney Spears que se rapó y de sus hijos y toda la cuestión que, pues, sí fue un poco bizarro. Y luego dices, pues no manches, yo he escuchado a esa tipa de niño y ahora haciendo esos desfiguros, pues realmente no va tanto. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? El punto de todo esto es de que, lamentablemente, así se va la vida. Esta chica, Cristina Grimmis, o no sé cómo se pronuncia, pues tenía futuro y tenía muchos seguidores. De igual manera, pues cuando fallece John Lennon en un gran momento de su carrera, pues resulta que así son las cosas. No puede decir mil cosas de por qué se llevan a una persona, por qué no a otra, pero como les decía, es una tendencia. Vi un tuit muy bueno que decía, en Estados Unidos no dejan entrar una botella ya de agua, pero sí dejan entrar una pistola. En otro video que voy a hacer, voy a narrar mi experiencia de cómo se vive un concierto en Estados Unidos y uno en México. Hace unas semanas fui a celebrar mi cumpleaños a Los Ángeles y fui a dos conciertos. Fui a ver a Prophets of Rage y fui a ver a Hell Yeah con Escape the Fate, ahí en un condado que se llama Riverside. Retomando el tema, se me hace un poco mal plan que cuando estás en un momento pleno de tu carrera lleguen a suceder estas cosas. En México tenemos la cuestión del narcotráfico y el nexo con la música banda. Pues sí, ha pasado que uno de los casos más sonados fue Valentín Elizalde, que fue este tipo que estaba en un gran momento de su carrera. Jenny Rivera, que se dice que fue una conspiración, ese tipo de cosas. Realmente si había nexos, pues ya es una cuestión diferente a lo que nosotros podemos involucrarnos, ya está fuera del límite. Pero así como sucedió con Selena, así como sucedió con esta chavita, con Dean Bach Darryl de Pantera, que pues realmente estaban en un lugar normal, o sea, y son asesinados. ¿Qué mente tan trastornada debe de estar en una persona para poder cometer semejante delito? Desafortunadamente estamos en un mundo donde la envidia, donde la desesperación, donde no se puede, una persona no se permite ser feliz con lo que tiene. Uno no lucha por lo que quiere, porque está a costa de lo que los demás le ofrezcan. O sea, leyendo artículos de asesinos, todo se involucra. Y no vengan a hablarme de valores y del amor y ese tipo de cosas. Realmente uno crece como uno quiere crecer. Cuando somos niños no tomamos decisiones. ¿Por qué? Porque cuando eres niño, de ley, si tu familia es católica, te van a hacer católico, porque así lo implora la familia. Si una familia de, bueno, posición económica estable, cómoda, te lleva a esos pasos, de ti depende si quieres seguir en ellos. Es como los equipos de fútbol. Si el papá le va a las chivas, obviamente tú por ser el hijo tienes que irle a las chivas. Pero cuando empiezas a crecer y si empiezas a estudiar en la UNAM, vas a decir alma mater, le tengo que hacer a los Pumas. O independientemente a todo ello, tú ya empiezas a formarte una propia personalidad. Entonces la cuestión del amor, la cuestión de esas cosas no tiene nada que ver. Siempre tiene que influir alguna cosa que puede ser, como lo comentaba, la envidia, la desesperación, incluso pues quieren sus cinco minutos de fama. Ya si Isis, o ese tipo de cosas que ya está de moda, adjudicarse los atentados que suceden allá, eso es onda parte. Independientemente de todo ello, si el tipo quería ser portada en un periódico, no solo estuvo en uno, estuvo en más de 50 alrededor del mundo. No obstante, es lamentable, y reflexionando, sí llegué a esta conclusión. Yo no mataría a una figura pública, a un cantante, por más cagante que sea en el universo. A mí no me gusta Alejandro Sanz, por ejemplo, me recontra caga. No me gusta J Balvin, no me gustan muchas cosas, me caga Zoe. Pero no estaría dentro de mi cabeza desearles la muerte. Les ha costado llegar hasta donde están, independientemente si tienen financiamiento. Ese es un video muy especial, porque realmente es triste. Es triste a los amantes de la música. Si nunca escuchaste a Christine Grimmie, puedes buscar en YouTube, Christine Grimmie The Voice. Cantaba muy bien, realmente tenía talento. Y pues bueno, lamentablemente otras figuras se han ido por este tipo de malhechores, que solo quieren atención, que pues por alguna u otra cosa, a sangre fría, matan lo que pudo haber sido una carrera brillante. Soy el melómano y les dejo este pequeño video, porque realmente sí es triste este tipo de situaciones. Comenten aquí abajo, por qué creen que suceden ese tipo de cosas. ¿Cuál es el movimiento que más recuerdan ese tipo de situaciones? A mí me dolió cuando supe lo de Dean Bac Darrell. Fue triste. Pero bueno, soy el melómano, espero les haya gustado este video. Suscríbete, compártelo con tus amigos, y pues bueno, estamos al tanto. Chao.